buenos días amigos como amanecen espero que estén muy bien no sé a qué horas veas este vídeo pero está muy temprano en la mañana entonces buenos días buenas tardes buenas noches me acabo de levantar y me doy cuenta que uno de mis perros se me pasó o no sé si todos así que acompáñame en este día que vamos a hacer varias cositas bueno yo quiero saber usted por qué se me pasó simona porque se pasó simona bueno lo menos se pasa a este lado los otros y están allá voy a empezar mi día y me acabo de dar cuenta toda la noche yo vivo y me acabo de dar cuenta que hay un charco no sé estoy pensando que tal vez una gotera rebotada en la planta y la agua se prega por todo eso entonces bueno me voy a poner a hacer aseo en las mañanas para mí hay mucho por hacer buenos días buenos días como amanecieron como amanecieron qué felicidad tan impresionante amigos está lloviendo toda la noche ha llovido entonces bueno va a hacer mi rutina que ya saben cuál es por acá está mi gorda hoy estaba pensando en bañar la otra vez pero pero porque alegas que pasó gorda estaba pensando en bañarla pero con este clima no me gusta porque ya aprovecha que está blandito el barro iba y se ensucia entonces bueno amigos aquí está todo alborotado y yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer por acá tengo mi palma poni divino bueno voy a empezar a hacer mis cositas amigos y listos vamos a hablar un ratico de los curis va a estar en organizar todo y quiero que hablemos de ellos un ratico amigos como les parece que mi gata lince se ha vuelto muy amiga de los cobayas los cobayas eran muy nerviosos pero ella mantiene ahí y va y se hacen el pasto se acerca a ellos toma agua como lo está haciendo en este momento entonces los cobayas le han perdido mucho el miedo a los gatos y realmente aquí en mi casa como que los gatos nunca atacan a ningún animal nunca se lo comen que sea de los míos ellos han matado pajaritos pero de los silvestres cierto pero yo tengo un pajarito que ustedes conocen y miren que ellos no lo atacan igual con los curis están volviendo buenos amigos quería compartirles esto porque en este momento les voy a compartir muchas cosas acerca de los curis que como ustedes saben son los últimos en llegar a mi vida así que nos vamos a poner a hablar un ratico de estos animalitos pero amigos les quiero compartir un poco sobre mis cobayas o mis conejillos de indias muchos de ustedes saben que son los últimos animalitos que han llegado a mi vida y pues yo espero que no sea el más pero pues la vida a veces es como es y no como uno quiere que sea entonces si puedo tener más pues los voy a tener si no no hasta el momento yo no quisiera más porque ya tengo suficientes pero les quiero compartir un poco sobre ellos yo estoy muy contento con ellos porque me encanta este tipo de animalitos y les voy a contar en este momento ellos están orquídea esta fue la primera que llegó a mi vida muchos de ustedes saben y gracias a ella pues me ha acercado un poquito más el mundo de esos animalitos que en realidad en muchos países de latinoamérica los usan como alimento entonces obviamente yo no yo los voy a cuidar y poco a poco orquídea que es muy asustadiza se acostumbra mira ahí se encerró se acostumbra un poco al ambiente antes cuando yo hablaba ella no salía para nada de su refugio ahora como acaban de ver si está un poquitico más adaptada estas dos que están acá si son un poquito más más dóciles porque ellas desde que nacieron las han tocado los humanos entonces ellas están más adaptadas como a los humanos en cambio orquídea es mucho más difícil estas dos ya les puse nombre muchos de ustedes me dijeron que me iban a ayudar y estuve leyendo las opciones pero definitivamente la que tiene esta pintica blanca en la cabeza se llama catleya y la otra que es más negrita se llama amaranta son tres hembras he leído en muchos comentarios que se van a reproducir muchísimo pero no amigos son hembras entonces no se me pueden reproducir cuando decidí adoptar dos más porque investigue mucho sobre los cobayas me di cuenta que ellos no no debían estar solos entonces empecé a indagar me di cuenta que habían muchas razas me parecieron unos animalitos muy lindos y pensé que el sostenimiento es muy fácil y dije si sostengo una mini pig sostengo seis perros sostengo tres gatos una logra bueno y todo lo que tengo como no voy a poder cuidar estos animalitos que son más fáciles de tener miren orquídea ya está más adaptada y como les dije antes yo hablaba y ella ni salía ahora poco a poco ya se adaptó un poquito más ellos son muy asustadizos y todo porque ellos en la naturaleza están acostumbrados a ser presa entonces son muy nerviosos pero mire poco a poco se han adaptado muchísimo estoy súper contento con ellos la alimentación es súper fácil miren por allá quién va celeste celeste qué estás haciendo mi amor qué estás haciendo bueno ya la tengo y bueno amigos les quería compartir un poquito sobre ellos porque soy súper contento con ellos me parecen hermosos realmente me gustan todos los animales mucho me gustan mucho y me tengo que controlar para no tener tantos porque obviamente el sostenimiento de tantos animalitos no es tan fácil en cuestiones pues primero económicas y también pues con lo del aseo y la energía que demanda esto entonces quería compartirles un poco sobre mis cobayas orquídea cateleya y amaranta son divinas a mí me encantan ya están felices yo creo que cuando uno tiene un animal una de las cosas con las que uno más se tiene que comprometer es con hacerlos felices no solamente nutricionalmente sino psicológicamente entonces bueno yo no les conté una cosa cómo les parece que cuando recién llegó orquídea que yo empecé a investigar sobre esos animalitos y me di cuenta de que ellos deberían vivir en compañía me fui para una tienda de animales a comprarme una y los animalitos estaban tan mal amigos habían unos que no podían caminar estaban muy mal entre ellas había una que yo decidí traerme para la casa desde el primer día le empecé a dar vitaminas la empecé a cuidar súper bien y cómo les parece que el cuarto día se me murió el animalito el animalito tenía como una infección no sé con un virus pero yo afortunadamente nunca la junté con orquídea porque siempre pensé que podía traer un virus porque yo la veía débil desde el principio entonces siempre la tuve aparte y desde el primer día le empecé a dar vitaminas y lastimosamente el animalito se me murió amigos y luego pues adopte estas dos y miren cómo están hermosas y de sanitas y creo que están muy contentas entonces vamos a ver cómo se me van desarrollando los animalitos sé que muchos de ustedes dirán que son feos que parecen ratas y aunque son reedores son bien distintas a las ratas amigos y además son animalitos muy inteligentes bueno les comparto un poco de mis nuevas mascotas les voy a contar que lo que vamos a hacer hoy en este momento me voy a encontrar con una amiga que tiene dos hijos y vamos a ir a un parque y como yo no tengo hijos humanos yo le dije a mi amiga yo llevo a mis tres perros aunque tengo seis voy a llevar a mis tres bulldog francés esto no es nada fácil porque cuando ellos saben que vamos a salir se alborotan horrible y en este momento ya están alborotados voy a ir con áfrica con romeo y con celeste aquí ya tengo listo a romeo te voy a mostrar mira ya tiene el collar y está esperando que lo suba al carro luego le pongo el collar a áfrica luego a celeste y lo llevo me acabo de acordar de las bolsitas importante y es que hay que llevar bolsitas por si de pronto alguno de ellos hace sus necesidades en la calle obviamente debemos ser responsables con nuestras mascotas y hay que recoger lo que hagan cierto entonces voy a meter las bolsitas por acá al bolsillo y voy a meter a romeo al carro y le pongo el collar a áfrica y le pongo el collar a celeste recogemos a mi amiga y nos vamos para un parque por acá ya tengo el collar de áfrica aquí estaba fris alborotada porque eso significa salir a la calle acá en esta habitación guardo cosas que no uso otras que si el alimento de los perros bueno es un cuarto donde usó algunas cosas pero yo le pongo el collar pues aquí ya le pongo el collar venga le pongo el collar que nos vamos a ir a pasar venga pues mi amor venga 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 pues venga venga quietita venga pues aquí venga venga no le pongo el collar no le pongo el collar venga 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 v Entonces sí tengo cosas de valor Y tengo la comida de los animales Un negro lavadora, un closet Bueno, vamos a poner el collar a Celeste Que ya está llorando Celeste, ya nos vamos a ir Vamos, metemos a África el carro Y venimos por Celeste Eso es una locura, amigos Bueno, por aquí está Celeste como loca Corriendo por toda la casa Venga, mi amor Venga, venga, venga Vamos a ponernos el collar, pues Ya yo le pongo el collar Venga, yo le pongo el collar Venga, Celeste No quiere venir Venga, Celeste Venga, mi amor Venga, mi amor Ya le puse este collar Ahora este que va acá arribita Y nos vamos Ahora sí, vámonos Ya les cuento cómo me acaba de ir Ya me van acompañada No les voy a contarlo Van a ver conmigo, vamos Bueno, aquí vamos en camino Van muy juiciosos Muy juiciosos Alguien me preguntaba estos días Que era juicioso Y el término juicioso Es de juicio De tranquilos De no sé qué más decirte Lo espero Búscalo en Google Búscalo en Google Para que entiendas Amigos, bueno Acá ya estamos en el parque Con mi amiguita Los niños ya están allá En el Brinca Brinca Y nosotros estamos acá En un parque Estamos en la ciudad de Tuluá Y miren, aquí estamos sentados África está alborotada Con el balón Con que está jugando el niño Aquí está Celeste Y obviamente no los suelto Porque pues hay mucha gente Y de pronto se van detrás De un perrito o algo Entonces por seguridad Los tengo amarraditos Amigos, nos vemos En un próximo video Sé que este fue corto Así que les quedo debiendo